La Facultad de Farmacia está ubicada en el campus de Moncloa y en ella se imparte el grado en farmacia, así como estudios de máster. Su biblioteca cuenta con más de 62.000 volúmenes y dispone de múltiples laboratorios para la práctica de sus estudiantes. Tiene numerosos convenios con diferentes instituciones y es la sede del Museo de la Farmacia Hispana. A lo largo del curso académico realiza múltiples actividades, seminarios formativos y de investigación, conferencias, cursos, jornadas y congresos. Gracias por ver el video.